Hola a todo el mundo, soy Akitein y estamos aquí otra vez en Heroes of the Stone y bueno, vemos aquí que he ahorrado bastante dinero porque quiero desbloquearme un par de héroes y el primer héroe que me voy a desbloquear va a ser Genji y lo vamos a probar aquí todos juntos desde cero sin saber absolutamente nada de él me he enfrentado a él pero no lo he jugado y ni siquiera me he leído las habilidades y lo vamos a hacer aquí todos juntos en otro tiempo Genji, el hijo menor del clan Shimada, era un joven despreocupado pero su propio hermano lo dejó al borde de la muerte al negarse a participar en sus negocios ilegales ahora, con un nuevo cuerpo cibernético cortesía de Overwatch Genji recorre su propio camino luchando por sus ideales lo vamos a desbloquear con oro 10.000 de oro, lo pagamos y ya tenemos a Genji, vamos a ver, el rasgo vamos a empezar esta vez por el rasgo activarlo para saltar al área seleccionada vale, movilidad muy bien, habilidades normales la Q, lanza 3 shuriken en abanico, cada uno inflige el significado de daño puede almacenar hasta 3 cargas cuando el tiempo de reutilización de shuriken finaliza se restablecen todas las cargas al mismo tiempo luego tenemos la W, canalizas durante 1 con 25 segundos lo que te protege y bloquea el daño el daño que bloquees mientras estés canalizando hará que lances un kunai al enemigo más cercano que dará prioridad a los héroes e infligará 55 de daño luego tenemos la E, corte veloz, cargas hacia adelante, infliges 215 daño a todos los enemigos en una línea si un héroe enemigo muere antes de 2 segundos tras haber sido golpeado con corte veloz el tiempo de reutilización y coste de mana de la habilidad se restablecen y luego tenemos las dos heroicas que son la Hoja del Dragón que es la que tiene en Overwatch básicamente liberas la Hoja del Dragón durante 8 segundos mientras esta activa, Hoja del Dragón se puede volver a activar para cargar hacia adelante y ejecutar un tajo amplio lo que inflige 240 daño si Hoja del Dragón alcanza a un héroe enemigo y este muere antes de que hayan transcurrido 2 segundos el tiempo de reutilización y corte veloz se restablece y luego tenemos golpe cruzado, ejecutas dos tajos que infligen 135 de daño tras un segundo con 25 los tajos explotan e infligen 270 más de daño a los enemigos en el área bueno, vamos no vamos a tardar más vamos a darle directamente clasificatoria no partida rápida eh, eh, eh Genji, Genji, ¿dónde estás Genji? aquí vamos a darle y a ver que tal nos va con Genji vamos a ponerle, uh, este color mola y de montura una mecánica ay, no me ha dado tiempo bueno, ya estamos aquí le queda bastante mal este caballo bueno a la siguiente ya le pondremos una moto o algo de eso que mola más corte, eh, otorga la velocidad aumenta el alcance de ciberagilidad sobre montura sobre montura? cuando está sobre montura el alcance de ciberagilidad aumenta al 70% ¿como? saltar obstáculos del mapa aumenta la velocidad de movimiento saltar obstáculos vamos a dar esta, venga y bueno, veis que sus habilidades ¿qué quieres? ¿qué me ha dicho? all bots vale, vamos all bots venga, voy bot sus habilidades son como en el juego del Overwatch vale, la W es la de la W es la de la de protegerse ahí vamos dándole ahí con los los shurikens toma ahí, bolón cuidado que viene Jaina vamos toma ahí hace bastante daño está bastante bien paramos y una cosa que voy a hacer a ver, una cosa si le damos ponemos así vale voy a hacer una cosa y me voy a poner esta y esta en lanzamiento rápido ay mierda no lo he rápido no le he dado a aceptar si vale le damos y el parkour lo vamos a hacer lo vamos a poner también en en lanzamiento rápido esta porque ya es un héroe que necesita movimientos muy rápidos ahí estamos nos piramos y nos piramos muy bien está bien está guapo me da buenas sensaciones así de primeras me da buenas sensaciones vamos a seguir abajo pero no hay nadie en la de arriba el tramo final de corte de velo inflige daño adicional activa lo que inflige daño de enemigos cercanos golpea héroes para aumentar el daño de shuriken y reponer cargas pues venga vamos a mejorar esto para hacer más daño con los shurikens y hacemos así eh toma uh uh que me los trago toma a los a ver le damos así no no buena idea lanzarse así solo con las torres tan cerca no estoy utilizando la W y debería utilizarla más hoy voy vámonos 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 porque a la siguiente ya me mata vamos a coger la fuente nos protegemos y nos piramos correcto mis compañeros lo han aprovechado bien esa distracción au vamos aquí entregar nuestras gemas tenemos ya 65 si las de mi equipo entregan las suyas tendríamos ya las primeras arañas uy uy no te arriesgues mucho con genchi no te arriesgues mucho acercarte porque te reviento toma uff a ver obtienes un escudo al terminar desvío reduce el tiempo de utilización de desvío esquivas ataques básicos de forma periódica uff este es bueno pero ellos cuánto tienen de básico no mucho agilidad terca armadura vamos a poner este para tenerlo más más veces a ver ¿podríamos intentar cazar a a silvanas? si la hago así como mola los saltitos y bueno la hemos cogido ahí estamos menudo KS le acabo de hacer y ahora vais a morir y ahora vais a morir bien a base de esferitas nos vamos recuperando vamos a darle a este bueno le damos a la fortaleza a Jaina una cosa que no sé es si si me protege de habilidades también au 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 toma ahí hasta luego hoja de dragón por supuesto que es la de la de overwatch la otra está puesta un poco de relleno mientras nos protejamos con los minions Jaina oh si 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 me puede dar bueno esto está pushadísimo y Shul se está encargando del centro que vengo aquí toma saltito ay me he equivocado todavía tengo que aprenderme cuál es cada cada una y nos vamos a subir en el caballito y venimos aquí a coger la fuente vamos a ir a ayudar a nuestro equipo ya va a ser que nada tendría que haber estado ahí con nuestro equipo a lo mejor lo podríamos haber hecho pero me he ido con Shul pero también ellos se la han jugado un poquito las cosas como son toma toma no estoy cargando la habilidad la verdad es que se me ha olvidado bastante debería de cargarlo un poquito más no a mí no me pegáis vamos vamos que lo caza que lo caza vamos a hacer una cosa porque la hoja del dragón los tajos los tajos de esta hoja del dragón le vamos a poner también el lanzamiento rápido y bueno aumenta el daño de Shuriken contra objetivos únicos golpea héroes reduce el tiempo de reutilización corte veloz pues sí lo voy a poner porque me gusta tener la movilidad del golpe veloz es muy interesante mis compañeros están pusheando y como resultado pues mueren suele pasar mira pues ya están muertos todos pero es que no sé qué hacen ahí cuando tenemos a las arañas fuera toma hay que cargar un poco cargamos bien vemos que la 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 habilidad heroica de Genji se cura bastante se el cooldown es bastante es bajo comparado con otra toma me he metido me he metido en la boca del lobo vámonos de aquí hasta luego madre mía nos han remontado el nivel con lo bien que íbamos y todo por por la mierda que han hecho ahí nuestros compañeros de equipo no sé qué mierda han hecho vamos para allá nuestros compañeros quieren pelearse pues nada vamos a ayudarles un poco ahí le damos ese va a morir que mal que mal no controlo todavía lo de la hoja de dragón esta pero bueno nuestros compañeros ahora deberían de ganar ahí ahí dale 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 ya está se les ha escapado Jaina yo creo que Lunara podría haber matado a Jaina pero bueno ha estado bien ha estado bien unas estadísticas un poco malas por nuestra parte pero bueno estamos estamos descubriendo cositas ostras 57 tenía este el shul haciendo muy bien su trabajo como tiene que ser como especialista que es a ver aumenta el daño de desvío corte de lo inflige daño tras un corte de lo inflige más daño por cada héroe golpeado pues esta otra vez se meten en la boca del lobo nuestros compañeros vamos a darle aquí a esta no te escapas colega y mueren todos venimos aquí toma ahí toma toma venga y ahora con las arañitas a pusear vamos 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 a hacer la hoja de a ver tenemos esta hace así hace así puedo hacer esta puedo hacer esta vale bueno más o menos estaba ahí probando y no hemos ganado creíamos creía que íbamos a ganar ya pues me he puesto ahí a probar la hoja del dragón pero bueno ya más o menos o sea cambiamos a hoja del dragón y se nos pone tanto en la Q como en la R se nos pone el pegar un espadazo y seguimos teniendo la W y la E como son normalmente vale interesante y vemos que hay que poner la hoja del dragón vale vale es esta ya activada se nos activa tanto la de la Q como la de la R son de lanzamiento rápido al tener solo una activada al final vais a morir bueno nada ellos mis compañeros quieren luchar voy a ayudar están muy jodidos ellos yo creo que podemos matarlos a ver si hacemos aquí una entrada triunfal venga nada los otros se han retirado estoy aquí probando porque la he lanzado quería matar a Leoric creía que se me escapaba pero al final no ha hecho falta toma toma y yo que al final no he cargado la habilidad esta pero bueno ya da igual porque vamos a ganar toma me protejo y victoria bueno hemos ganado pero me ha sabido un poquito a poco ¿no? poquito a poco me ha sabido así que yo creo que podríamos jugar otra mis números son un poco malullos pero bueno estamos probando vamos a ver que tal nos va en la segunda saludamos a Shul que lo ha hecho muy bien vamos a ver el nivel nivelito para Genji y bueno ya que estamos vamos a abrir el cofre a ver que nos han dado un aspecto para hacer a Tull y bueno vamos a jugar otra nos vemos enseguida bueno pues aquí estamos en la segunda partida con Genji y bueno vamos a seguir probándolo a ver que tal saltar obstáculos me va a poner este alcance de ciberagilidad sobre montura vamos a poner este vamos a ver que tal go 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 que empiece la batalla venga respiramos toma toma por aquí le damos nos piramos destruida les damos les damos por aquí les damos oh y va justo me ha cogido o sea justo cuando he hecho el salto me ha cogido al harak con 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 la mierda esa de ataque ha sido justo 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 y el resultado pues ya habéis visto que ha sido mi muerte la verdad es que me la he jugado un poquito muy blandito ¿no? es muy blandito hay que tener mucho cuidado con con Genji porque es blandito vamos a darle así vamos a darle ah mola mola me gusta el detalle ese ahora si disparamos desde lejos vemos que tira tira los los shurikens pero si está cerca cuerpo a cuerpo pega con con la espada mola un montón la animación vamos a ir a ver si pillamos a al harak muy bien se la devolvemos me gusta me gusta le damos le damos le damos y volvemos aquí nos hacemos ahí un cortecito vamos eh 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 uuuh uuuh 18 segundos bueno vamos a misión vamos a poner esa otra vez la de ir poniendo carguitas tracer muere bien y ven vamos a ir dándoles ahí le damos le damos le damos le damos dónde vas dónde vas colega nos vamos muy bien vamos a dejar eh nos piramos que nos silencia vamos a coger la fuente la verdad es que la hemos malgastado aquí un poquito nos piramos nos piramos toma ahí el daño para ti vamos a cogerla esta ue toma toma dolor dolor no 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 vamos a entregar gemas no vale ser que nos muramos que nadie quiere eso bien nos entregamos estamos una mierda de vida uff uff no 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 nos la vamos a jugar y vamos a a ir por aquí estamos bien de vida y como va por aquí la cosa muy cerca de las torres no merece pena arriesgarte cargamos 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 venga gracias gracias me has salvado la verdad me has salvado vamos a tenemos que retirarnos otra vez muy bien lo hemos conseguido nosotros perfecto a ver que podemos poner este reduce el tiempo de reutilización ataques básicos de forma periódica vamos a poner esto venga aunque podríamos haber puesto todos ellos son ataques básicos podríamos haber puesto el de el de esquivar ataques básicos la verdad fallo mío la verdad es que ha sido un fallo bastante grave joder siempre me dan las uff le damos por ahí vamos a ver si eh uff de la que me he excavado casi me me revienta la flecha esa de de bala uff maldita sea vámonos vámonos de aquí vámonos necesitamos algunas esferillas para curarnos vamos a ver si nos podemos curar a esferas y no nos tenemos que retirar veis la animación con la espada mola un montón vamos a darle mierda 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 no al final nos vamos a tener que retirar ahora la han conseguido ellos así que hay que defender y si es con nuestros compañeros mejor bueno vámonos uuuh tengo que recoger esto bueno vamos a ver que vamos a poner ofa del dragón o golpe cruzado vamos a probar esta que no la hemos probado le damos le damos bien saltamos de vuelta vamos a darle aquí a la araña bien 34 ¿cuántas hay que conseguir? 75 son un montón cada vez vamos a hacer más daño ahí genial genial ahí ha estado falstad y no tenemos que morir llevamos 17 gemas ahora mismo vamos a ver si podemos entregar no viene el reino eh oh será posible uff menos mal que las ha cogido este pero también va a morir madre mía la maldita flecha de bala que me persigue hasta el infinito se van a perder que mal que mal que mal que mal la verdad es que ahí la he cagado yo bastante pero bueno vamos a ver si probamos la ulti ejecutas tajos inflige en un área doy tajos bueno cogemos murky tiene 26 y murky no es que tenga mucha supervivencia no 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 aléjate de mi están todos aquí vamos a probar esto bueno era por probarlo pero vemos que lo podemos lanzar así que no tiene por qué ser en el centro bueno ya sabiendo cómo es pero vamos nos van ganando bastante aquí van a caer los nuestros 4 objetivos únicos golpeo la segunda la segunda carga la segunda carga era interesante por favor por favor mátalo se ha ido se ha ido un golpe tanto zhral como alara alara me ha arriesgado ahí para intentar matar alara pero vivo a zhral pero me ha salido mal porque al final no ha muerto no ha muerto ninguno de los dos y yo si bueno pero el objetivo es ir probando a genji la verdad es que está bastante chulo tiene mucha movilidad pero hay que saber manejarlo bastante bien vámonos el silencio en serio se va a ir otra vez a un golpe y van a morir los nuestros se va a ir a un golpe otra vez de verdad bueno pues nada pues otra vez muertos aquí bueno venga y yo cuando cuando juego contra un genji mira que es imposible matarlo debido a la movilidad que tiene pero obviamente hay que saber manejarlo no no vámonos no vámonos nada ahí le he vuelto a cagar yo nos están fastidiando bastante aumenta el daño de desvío corte o lo inflig daño de desvío y tres un de demora corte o lo inflig más daño por cada héroe golpeado bueno vamos a poner este la verdad es que ahora mismo no tengo ni puta idea de cual sería mejor tendré que mirarme si quiero jugar con genji tendré que mirarme builds y practicar un poquito más obviamente pero bueno estos vídeos se tratan de de probar el héroe recién desbloqueado y ver como nos nos va yendo la cosa aunque me salga mal la partida me da igual yo quiero probar el héroe quien me está haciendo daño leñe si ni siquiera entré en combate y me están haciendo daño venga 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 bien buena buena esa no llego eh eh salta 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 para atrás salta 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 le ha hecho bastante daño eso se ve que con el talento le ha bajado la mitad de la vida pero claro yo no tenía vida tampoco así que he acabado muerto pero le ha hecho bastante bastante daño bien muere ahí tracer bueno 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 parece que vamos perdiendo pero no vamos tan mal tampoco nos están apalizando una mega paliza aunque fijaos yo he muerto siete veces bastante mal y un 1-6 para ir con Genji bastante bastante mal pero bueno cuando pruebas un héroe de primeras pues es lo normal que suele pasar nuestros compañeros también se están suicidando so boring dice pues no te suicides tío ostras las dingo se carga a thrall pero nada estaban ahí tres o cuatro vamos aquí por favor salta cuando te lo digo te lo agradecería vamos a darle ahí a la araña bien bueno le damos a todos bien bueno vamos a ver toma a la araña para ti toma a ver si cargamos esto ya de una vez y les podemos salir por aquí vamos a ver sal correcto saltamos obstáculo le damos le damos muy bien vámonos ahí me mola genji me mola eso de saltar el murete y salirle por detrás me ha molado un montón y vamos a ver si pillamos a la araña le bien le hemos pillado nos ha hecho bastante daño oh que nos peta que mal que mal me piro vamos a a regresar churi churi que es poner los enemigos golpeados recientes por ahí desvío golpeadores cercanos bloquea desvío incluida hasta ahora desvío golpeados enemigos cercanos eso es buenísimo pero vamos a poner esto y nuestro equipo se ha alzado con la victoria solo esta tracer muy bien vamos a ver si puseamos un poquito por aquí y vamos a intentar pagar también han cargado tracer muy bien nuestro equipo parece que vamos remontando un poquito pero aún así en torres nos están dando una paliza vamos a ver si nos cargamos algo bueno pues mira por lo menos algo es algo y también vienen nuestras tejerredes lo cual es bueno a ver si ole muy buena esa falsta muy buena vamos a pusear venga ostras la maldita flecha esa de de bala aquí no me silencies colega toma me lo llevo y me y me he ido con un golpecito toma ya si señor mi equipo ole vamos a regenerarnos y nos volvemos que todavía sigue el puseo todavía sigue el puseo muy buena muy buena estamos remontando esto ya es otra cosa vemos que Genji gana muchísimo muchísimo daño según pasan los niveles muchísimo daño y de hecho de hecho podemos hasta finalizar a lo mejor y todo quieren hacer el boss pero yo creo que podríamos finalizar no crees no creéis no parece que no venga vamos al boss vamos al boss colegas vamos al boss venga 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 vamos rápido 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 lo está tanqueando con el con el gigante eh eh no 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 me pegues a mi muy buena ahí está y ya con el boss yo creo que podemos finalizar voy a pagar aquí por si acaso pues tener las las gemas pagadas se han cargado el boss pero pero ya me me han dado hasta allí madre mía no entiendo pero bueno fijaos en un azibu pero bueno ellos ya no tienen fortalezas y nosotros todavía tenemos las tres fortalezas ahora mismo tenemos una pequeña ventaja y están muy 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 puxeados yo he manqueado mucho esta partida esta partida se puede decir que la ha ganado mi equipo no yo bueno en este juego siempre es en equipo por supuesto pero por favor no 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 muráis solos no os confiéis el boss no ha hecho una mierda bueno venga vamos 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 a ayudar a nazibu con esto vamos eh eh me he equivocado el botón bien un poco de puseo por aquí deberíamos ir juntos y podríamos ir a por el reino que se ha separado de sus compañeros muy bien ahí ahí a katanazos y bueno vamos a ver Alarak parece se ha separado un poco por ahí esta bala nos vamos a meter por aquí a ver si eh Zral por detrás le damos y fuera bien y por aquí le salimos por detrás les pegamos eh eh toma toma te devuelvo todo no no tenemos suficiente pusheo hoy me he equivocado de botón otra vez no 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 lo voy a lanzar todavía tenemos ahí a reino reino estaba se han muerto se han muerto los de nuestro equipo a ver vienen a Zibu por aquí yo creo que me voy a ir a pagar de momento y esperar a que nuestros compañeros resuciten y si conseguimos a las arañas con el pusheo de las arañas ya deberíamos poder eh voy a ayudar a Zibu que está aquí solo contra Bala muy bien uh como ha muerto Bala ha muerto solo o que el boss otra vez están todos vivos entra tú me piro vampiro he matado a uno y creo que podemos darle a este oh no no viene Tracer me piro de aquí lo siento tengo que irme y tengo que regenerarme atrás lo van a cazar allí o no se les ha escapado y han hecho el campamento pero bueno podríamos hacer el boss venga vamos a hacer el boss como quieren mis compañeros si mis compañeros quieren hacer el boss hacemos el boss ellos son dos muertos muy bien y si entregáramos ahora gemas ya sería perfecto aquí hay dos de ellos vamos a darles que daño hace eso buah oh buh que que mal bueno nos quitamos a Bala de en medio yo creo que esto ya si que si por lo menos vamos a quitarnos a Tracer venga vale oh no me ha dado tiempo a hacer la habilidad ¿en serio? ¿se ha quedado 13%? ahí ganamos bien buena partida nosotros no es que lo hayamos hecho muy bien pero bueno es cogerle práctica a Genji y mirarse alguna build alguna build interesante y practicar con la build y bueno Nacibu lo ha hecho muy bien le vamos a dar los puntos a él fijaos el push de Nacibu Reynor también tiene una barbaridad de push y Thrall Dios mirad el push que tienen ellos vaya tela Dios le han dado todos los puntos y que pasa si si le dan todos los puntos si vosotros lo sabéis por favor ponedmelo en los comentarios porque si te dan los 10 puntos no se si te dan más experiencia o que pasa muy interesante no lo había visto nunca nunca que le hubieran dado los 10 puntos a alguien pero bueno enhorabuena a ese Nacibu y bueno pues un nivelito más para Genji y casi a nivel 4 y nosotros subimos a 225 unas cuantas gemitas y vamos a ver que nos ha tocado oh Dios mío una montura nueva un aspecto de Thrall y un comentarista y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado con Genji probándolo y bueno ya a partir de ahora pues a practicar con él para cogerle el tranquillo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego o o o o Gracias por ver el video